Hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren de maravilla. Bienvenidos. Mi nombre es Daisy. Ahorita me estoy alistando para volver a salir. Estaba afuera hace un rato. Estuve echando esta cosa y un poco de esto porque estamos saturados. Tengo que bajar a regar un poquito de sal y un poquito de cat litter. Como pueden ver, hoy me tocó finalmente estrenar los picos para los zapatos. Por cierto, funciona muy bien. No me resbalé para nada. El piso está completamente hielo, no es nieve. Como pueden ver, hasta la sal se viene resbalando. Y es que está completamente hecho hielo. Nada de nieve, así es por un cosito, nada. Está hecho hielo y por eso tengo que regar esto para que el camión cuando empiece a dar no me resbale. Y que me tenga un camión al lado, evitar de resbalarme y golpearme. Así podemos agarrar un poquito de traction para salir bien. Estamos a 18 grados aquí en Sweetwater, Texas. 4 y media de la mañana. Así es de que por eso no tenía muchas ganas de hablar y le estoy agregando el ajo. Ya me estaba muriendo de frío, por supuesto, como siempre. Y ahí ando echándole al frente y atrás de las llantas del camión. La de la trailer no creo que sea tan necesario. Por eso no le eché, solamente a las del camión. Son las que llevan la cosa. Aquí es donde estoy metida yo. Me vine más hacia adelante. Aquí es donde estoy metida yo. Y pues, no sé, creo que va a estar duro salir de aquí. Como pueden ver, ya le intenté, se quebró este velito que estaba aquí. La verdad, yo pienso que va a estar algo duro para salir de aquí. Para mí. Aquí no puede abrir la sal. Y ya vine a echar hace rato. Voy a intentar darle hacia atrás. Ya se me acabó esta. Voy a ir a agarrar la otra. Miren qué tal ando por aquí las cosas. Miren qué tal está por aquí. Un poco de frito. Rompí una de mis reglas. Nunca es estacionarse en la tierra cuando está lloviendo o cuando está, cuando hay nieve. Y la rompí porque ayer había muchísimas salidas que tenían la salida bloqueada, cerrada, no podíamos salir. Como pueden ver ahí ya, también vine a echar eso, pero el problema es esa llanta de allá. Voy a ver si me puedo ir de reversa. Honestamente, dije, tal vez va a estar igual allá, va a estar peor allá, pues porque para allá arriba pues está un poco más feo que por acá. Estoy quebrando el hielo porque como es un pedazo grande, se me insumina que eso hace que se resbale más la llanta y se quiebra. El hielo tiene menos posibilidad de que resbale, porque es un charco grande, aquí el problema ya no es, si logro quebrarle todo esto, el problema ya no va a ser que resbale. Por eso estamos atorados. Me quiero quitar este poco de tierra que esté teniendo para... Para darle para atrás. Ya pude salir. Apenas me acabo de salir de allá que estaba atorada, nada más que no les grabé porque honestamente no pensé que iba a poder. Ahorita estoy súper orgullosa de mí. Y dije, no, pues a darle otra intenta. Déjenme acomodo porque me quiero quitar. Déjenme acomodo porque como les dije, no pensé que me iba a salir. Ay, 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 ay. Y todavía andaba en chamarra... bueno, ando chamarrada. Estaba ahí saliendo, revisando y ya me estaba enojando. Dije, era mi regla. No salirme... Estacionarme, perdón, en... Ir por agua. No estacionarme en lugares donde hay tierra. Y que quebró esa regla y ahí pues nos encontramos ahí. Disculpen el extra desorden. Como les digo, estaba entrando, saliendo. Acabé mojada de los zapatos. Que me los había cambiado. Ya me volví a poner las botas. Y ya pues, ya salimos. Ahorita no me quise orillar tanto. Porque dije, capaz que me atoró otra vez. Esta entradita como que no está muy limpia, pero... Pero ya vamos rodando. A ver qué tal está este tráfico. Ay, mis lentes se quedaron ahí atrás. Ya la carretera está limpia. Ya con más confianza le puede dar uno. Claro, con mucha precaución. Pero... Pero ya con más confianza. Y luego el solecito ya salió. De todos modos hay que tener muchísimo cuidado. Pero... Ahorita... De que... Todavía traía hasta la gorra. Ya me enfadó. Y me la quité de que... Se me... Como está como... La peluchita por dentro. Se me... Se me... Me dio como que se me quería... Zafar y así. Pues mejor me la quité. Me estaba estorbando. De que bajaba y subía allá para estar viendo. Pero... Me da risa porque les digo... Yo pensé que no iba a poder. Pero yo ya me estaba enfadando. Me da... Yo... Desde... Las 4 de la mañana me desperté. Ah... Ya cuando le di para enfrente. Oí cuando... Alcancé a escuchar cuando... Se quebró el hielo. Y... Y... Honestamente dije... Golpeé a algo. Pisé algo feo. Algo así. Ah... Pero no. Fue el hielo que... Pues la... Lo de abajo era agua. Y la capa de arriba pues... Ah... Estaba completamente... Hielo. Como les mostré. Se quebró. Y pues... Nos fuimos para abajo. Y esto... Ahí donde estaba... Atorada. Y les digo... Yo empecé a darle para enfrente. Dije... Según yo... Ya salimos porque salimos. Honestamente no pensé que... Que íbamos a salir. Y... Le di para atrás. Le doy para enfrente. Le di para atrás. Y alcancé a notar... Que... Cada vez que paraba el camión... Como que da un brinco... Brin... Brinquito. ¿Verdad? Y... A propósito... Le paraba. Y le metía otra vez. Y le metía duro. Lo paraba así como... De repente. Bien rápido. Para que brincara. Y así le volvía a meter. Para que diera enfrente. Y así lo saqué. Ja, ja, ja. Ja, ja. La verdad que... Cuando fui... Que ya estábamos saliendo. Oh my God. Ja, ja, ja. Que contenta me puse. Que contenta anda ya. Y yo en mi mente. Vamos, vamos. Tú eres una guerrera. Ja, ja, ja. Ja, ja. No se caigan. Les digo que se me vienen las cosas. El tiktok a la mente. Ja, ja, ja. Pero bueno. Gracias a Dios. Ya vamos aquí. Todavía nos faltan unas... Cuatro horas para llegar a... Durand, Oklahoma. Supuestamente ya el clima para hoy va a estar mejor. Eso espero. Y a ver cómo nos va. Ah... También ya tengo carga para ir a Oklahoma City. Que está... 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 Como a unas... Tres horas más o menos. De Durand. Y... Pues no sé cómo me vaya a ir con eso. Porque... Ah... Pues... Ya ven que si no se recoge a tiempo. Algunas compañías no les gusta esperar. Se cancelan la carga. O pues también el horario de ellos. No sé. Si vayan a cerrar y no quieren esperar. ¿Verdad? Pero bueno. Eso ya vamos a ver. Ah... Una cosa. Ja, ja. Una cosa primero. ¿Verdad? Ja, ja, ja. Antes de seguirle. Tengo que hacer una paradita rápida. Bueno. Ni tan rápida. ¿Verdad? Porque si hay cola. Ja, ja, ja. Pero... Pues... Hay bastantes pompas. Y si va moviéndose rápido la... La línea. Bueno. No rápido. ¿Verdad? Pero... No se está tardando. No se está tardando mucho. Ja, ja. Finalmente ya se está derritiendo ahí. Ja, ja. Ahí está el río. Miren cómo se ven los árboles. Todo ahí cristalizado. De los hielos que le están colgando del agua que todavía está congelada. Estamos colgando del agua. Eufó Número. El agua es el agua de laая. Es el agua en el agua. El agua. Es el agua. Es el agua. El agua. El agua. Es el agua. El agua. No hay agua. El agua. Yo estoy poniendo del agua. ya ven que estaba quebrando el hielo con mi martillo y pues les mostré como estaba de profundo el hoyo en donde estábamos atorados yo traté de llenar el hoyo con un poco de tierra que estaba por ahí verdad hielo tierra como les dije era una capa de hielo completamente congelada así es de que cuando yo pasé con el camión nos fuimos para abajo quebramos el hielo a la agua que todavía estaba abajo así es de que yo creo que alguien ya se había atorado ahí una vez pero bueno yo quería hacer las cosas más rápido así es de que fui a la gasolinería a ver si encontraba una pala o algo porque yo traigo un recogedor aquí pero es de plástico y se me doblaba cada vez que trataba no agarraba casi nada de tierra así es de que fui adentro a ver si encontraba una pala o algo que me ayudara para hacer las cosas más rápido pero no había nada de eso me encontré con unos muchachos de los que estaban limpiando el hielo en la carretera y como que me animaba y como que no pero pues tenía que perder la vergüenza verdad y fui a preguntarles les digo hey le digo no me pueden dar un puchoncito una reempujadita no se crean ay ya me voy a poner seria no se crean no les dije así hablaba en inglés así es de que les digo is there any way you can give me a push please y ya pues me explicaron que por la habilidad la ability no me podían ayudar aunque pues ellos quisieran porque o sea yo entiendo porque si se llegara a dañar el camión la trailer o el equipo de ellos pues eso no les va a parecer a la compañía lo que me trae a una pregunta que varias personas me han hecho porque allá no se ayudan unos a los otros cuando miran otro camión parado y esa es la razón porque o sea no es que uno no quiera sino que también a veces si como en este caso si se les daña su equipo o cualquier cosa a veces no está en uno de chofer sino que la compañía lo tiene que reportar a la aseguranza y pues eso no les va a parecer verdad que digan o por tratar de ayudarle a otra persona aunque como verdad sería lo correcto pero pues no le va a parecer a la compañía de la aseguranza porque pues ellos pierden y o sea yo entiendo yo entiendo eso no me sentí para nada mal no me lo dijeron ni así de groseros yo entiendo también a otro compañero que estaba ahí le pregunté pues por lo mismo verdad no se pudo y la verdad que no me sentí mal y no los culpo verdad porque si eso ya no está en uno sino a veces en las compañías pues uno también por no meterse en problemas no no lo hace verdad así es de que ya aunque sean los dueños verdad de otro camino cuando es algo simple que no te va a dañar a ti o perjudicar a ti o al equipo en nada pues con todo gusto pero si es algo que se puede dañar ni los dueños lo quieren hacer verdad porque si pasa algo quien termina pagando lo que se daña verdad así es de que por esa razón no me sentí mal y por esa razón es que casi bueno en ciertas situaciones no se paran algunos a ayudar hoy terminé aprendiendo algo muy muy importante que siempre hay que saber que si se puede y no hay que decir que no se puede ¿por qué? porque soy una mexican no una mexican no se crean es pura broma pero si se puede bueno amigos muchas gracias por acompañarme en una aventura más aunque no todas sean tan agradables pero son aventuras así es de que muchísimas gracias por acompañarme en otro video y nos vemos más adelante ya estamos en Oklahoma bye